La Cátedra Vargas Llosa Bienvenidos, en nombre de la Cátedra Vargas Llosa, a esta tercera edición del Festival de Escribidores. Vamos a tener una charla sobre tecnología, populismo y desinformación y qué rol juega la novela ante este nuevo escenario. Y van a estar Javier Moro y Antonio Orejudo, que se presentan ahora, y les pido un aplauso para ellos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para darles la entrada al debate o a la charla que podamos tener sobre este tema, hoy estuvimos con Javier en Cádiz y hablábamos de, bueno, si había que ser optimista, no había que ser optimista, básicamente porque la democracia está en el mundo un poco en retirada, hay muchas autocracias y hay mucha pérdida de calidad democrática, y eso, bueno, trae encadenado grandes oleadas de populismo en el mundo. Y Javier, además, agregaba que el tema de la digitalización, las redes sociales y la posverdad, las mentiras que se instalan, todo eso hace mucho más complicado el escenario. En esa lógica quería preguntarles cómo ven primero eso en relación a la literatura y si eso condiciona, en cierto modo, lo que se escribe o puede producir situaciones de autocensura. Este nuevo escenario, que es un escenario bastante nuevo, porque siempre hubo autocracias, pero una cosa era un mundo con autocracias y con populismo, pero ese mundo con autocracias y con populismo, con redes sociales, es un mundo completamente distinto. Así que, Javier, bueno, se quede. No sé, me voy a repetir un poco con lo que he dicho esta mañana en Cádiz, pero lo que está pasando con esto de la posverdad y las fake news, o como lo queráis llamar, la desinformación, es que es muy difícil en una sociedad, si no te pones de acuerdo sobre lo que es concreto y lo que es verdad, si tú rompes esa lógica, entonces ya todo vale, todo vale y nada vale. Pero quiero decir, eso es la lógica del populismo. De repente, te meten en una mentira que va esparciéndose y te pone en juego lo que, en principio, tienes que poder debatir con otros, porque hay que tener en común un patio común para poder hablar de ello. Si ese patio lo rompen, entonces ahí está el peligro de la desinformación, que entra y, como decía esta mañana, la mentira es rápida, es muy rápida, porque enseguida capta la atención, porque el cerebro humano está deseando un titular porque le da una sobreexcitación de adrenalina que necesita, y la verdad es mucho más lenta. La verdad es lenta y generalmente es aburrida. La verdad no da titulares sorprendentes. Lo que pasa es que en ese juego gana la mentira, porque se infiltra enseguida. Y esa mentira acaba por, lo hemos visto con Trump en Estados Unidos y con muchos otros sitios, por alterar la visión de la realidad que tienen los demás. Y bueno, pues es el peligro en el que estamos hoy en día. Pero por eso yo siempre digo que la literatura es su último refugio contra todo esto. ¿Por qué? Porque en una novela intentamos explicar el mundo, o por lo menos dar una interpretación de ese mundo, pero es un lugar de aprendizaje, de sabiduría, si quieres un poco decirlo. Pero uno intenta contar siempre una verdad, que nunca es un bloque, es poliédrica esa verdad, pero hay un acercamiento a esa verdad en la literatura. O sea, por eso te digo que la literatura de alguna manera es un poco una barra de... La literatura y la ciencia, yo creo que es ahí donde nos podemos realmente agarrar, porque todo el resto es una especie de nube que no hay que creerse nada. Yo ahora abro Twitter y yo no me creo una imagen por principio ya. Porque es tan fácil adulterar una imagen que la que te llama la atención seguro que está trucada. O en todo caso, yo no me la creo. Y con los textos es un poco parecido. ¿Cuántas veces uno retuitea una información y luego se da cuenta de que está contribuyendo a retuitear, a difundir una información que es falsa? Eso nos ha pasado a todos, creo, ¿no? No sé, Antonio, tú qué... Bueno, buenas tardes, lo primero a todos. Muchas gracias por venir aquí. Y muchas gracias también a la Cátedra Vargas Llosa por invitarnos a estos coloquios. El título que nos convoca aquí es Abrumador, ¿no? Tecnología, populismo, lo estoy viendo aquí en esta pantalla, y Desinformación, la novela ante los nuevos poderes, ¿no? Si la novela no ha podido hacer frente a los viejos poderes, me pregunto qué capacidad tiene de reaccionar ante los nuevos poderes. Bueno, todavía no hemos acabado con el viejo enemigo. ¿Qué posibilidades tenemos los pobres escritores de enfrentarnos a cosas como la tecnología, el populismo y la desinformación? Yo primero establecería una distinción entre el trabajo de la escritura y luego las obligaciones de ciudadano. Yo soy ciudadano y como ciudadano tengo un cierto compromiso social, pero no me siento obligado como escritor a mantener el mismo compromiso en la literatura. Tampoco soy ingenuo. Sé que cuando alguien hace cualquier cosa no deja de ser un sujeto histórico. Está en un lugar, en un tiempo determinado, y lo que sucede influye de una manera o de otra en lo que uno hace. Tecnología, populismo y desinformación. La tecnología, las nuevas tecnologías frente a la novela. No soy necesariamente pesimista con respecto a la irrupción de las nuevas tecnologías en la manera de trabajar en los escritores, ¿no? Por hablar de lo que está más en boga ahora que es la inteligencia artificial, ¿no? Me preocupa más la inteligencia artificial en mi vertiente de profesor, es decir, cuando yo mando un ensayo a unos alumnos, ¿qué es lo que me van a entregar, no? ¿Cuánto de ese ensayo han hecho ellos y cuánto ha hecho la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial en mi trabajo como escritor, ¿no? De hecho, aunque pueda sonar un poco sacrílego, yo diría o animaría a mis colegas escritores a que utilizaran la herramienta de la inteligencia artificial en su tarea de escritura. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial no deja de ser nada más que una base de datos, como un diccionario. Un diccionario también es una base de datos y nadie tiene ningún prejuicio ni ninguna censura a la hora de utilizar un diccionario de sinónimos o un diccionario tradicional para trabajar. Eso no deja de ser una base de datos. La inteligencia artificial no es una inteligencia, es una base de datos que puede también desempeñar un papel no desdeñable en el trabajo artesano del escritor. El otro día hablaba con una traductora y haciendo yo un poco de abogado del diablo solamente para probar. Le decía, oye, ¿tú no has probado antes de empezar a traducir lo que estés traduciendo? Meter en chat GPT la página que te toque traducir ese día y sobre ese resultado trabajar. La traductora, que es una traductora de la vieja escuela, se mostraba un poco escandalizada. Y le parecía que eso era como un poco traicionar el espíritu de la literatura. Claro, somos personas que nos hemos educado en el viejo régimen, ¿no? Y utilizar algo como la inteligencia artificial para traducir nos parece como traicionar lo sagrado que tiene la literatura. Pero si uno lo piensa fríamente, no hay mucha diferencia entre esto que yo le proponía a la traductora y consultar un diccionario tradicional, ¿no? Solo que la inteligencia artificial es algo que tiene más datos y lo hace más deprisa que nosotros. Bueno, pues eso llevado al terreno de la... Tú dices que lo haces, ¿no? Bueno, me parece... No es mi hija que me lo ha enseñado. Bueno, si es que no me parece... Mi hija de repente hace los deberes con la inteligencia artificial. Y le ha dicho, oye, ¿cómo se utiliza lo de chat GPT? Y me enseñó. Y entonces, sí, es lo que tú dices, es una herramienta estupenda para recolectar información. Por supuesto. Ahora, y claro, todo depende ahí de la manera en que tú le hablas, o sea, de las preguntas que le haces para tener un resultado satisfactorio. No solamente depende ese, sino que ya está creándose una nueva profesión, sobre todo en el mundo de los ajón, que es la del que da órdenes a la inteligencia artificial, porque como tú bien dices, depende de lo que tú le preguntes la respuesta que vas a recibir, ¿no? Pero que para llevarlo al terreno así menos abstracto y más concreto del trabajo de los escritores, pues qué sé yo, si tienes que describir una mañana brumosa, ponlo por caso, por ejemplo, yo soy muy mal descriptor, pues para empezar a describir una mañana brumosa, ¿por qué no empezar con la descripción que te proporciona chat GPT y sobre ese texto trabajar? Parece, ya digo, como un poco sacrílego. Quizá a algunos de los que estén aquí les parece que eso es como hacer un sacrilegio, ¿no? A lo que es la labor sagrada del escritor que nunca crea ex nihilo, ni siquiera en el antiguo régimen. Nadie crea ni la literatura, ni la música, ni la escultura de la nada. Todo viene de textos previos y anteriores, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto que estoy diciendo un poco con afán provocador, lo reconozco, y trabajar con textos? Porque nosotros cuando estamos trabajando, cuando estamos escribiendo, y hay un momento en el que no sabemos muy bien cómo enfocar tal cosa, nos levantamos a la biblioteca y cogemos el libro de nuestro autor favorito y decir, ¿y este tío cómo hizo esto? ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo lo solucionó? Bueno, no hay mucha diferencia entre hacer eso y pedirle a la chat GPT que haga una descripción de una mañana brumosa y sobre ese texto trabajar nosotros. Es un ejemplo que estoy poniéndolo para ejemplificar lo que estaba diciendo al principio. La tecnología, así, en principio no me parece un enemigo de la novela, algo contra lo que haya que ir a priori, ¿no? Me parece más peligroso en otros aspectos. En el aspecto de la educación, como os decía antes, eso sí me parece un poco peliagudo. Y otro punto en el que sí creo que la tecnología puede considerarse un enemigo para los que nos dedicamos a la literatura. Yo en esto sí soy un poco negativo. Yo creo que hemos perdido la batalla contra las pantallas. Yo creo que la lectura nunca ha sido una actividad mayoritaria, pero yo no veo detrás de mí a una generación de lectores que me vaya a sustituir. Eso que tú das clase, o sea, tú estás en contacto con esa generación. Y tengo la... Bueno, y también tengo hijos, como tú. Y yo tengo la sensación de que detrás de mí no hay una generación de 20 añeros que vayan a sustituirme como lector, no digo como escritor, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad de eso son las pantallas. En eso soy un poco antiguo, ¿no? Y en cuanto al populismo, que es la tercera pata de esta exposición, la verdad es que creo que es un poco candoroso pensar que la novela hoy puede enfrentarse, defenderse, o no sé qué verbo emplear, contra lo que es un movimiento inquietante y como tú lo has descrito muy bien, ¿no? Que pone en riesgo la democracia y la libertad. Yo volvería a ser más partidario de utilizarlo en beneficio propio, ¿no? Como hacen los yudokas, ¿no? Utilizar la fuerza del contrario en beneficio propio. ¿Cómo se puede utilizar en beneficio propio el populismo? Pues, personalmente, a mí personalmente me fascinan las teorías de la conspiración. Yo cuando oigo la leyenda de la gran sustitución, por ejemplo, es decir, que hay un plan a nivel, en donde se nos quiere sustituir, sustituir, eso me parece, digo, pues este tipo, ¿por qué no ha escrito una novela con ese material, por favor, no? Cualquier... ¿Qué es lo último que yo he oído con respecto a eso, no? ¿Bill Gates que quiere...? Bueno, por ejemplo, ¿no? Lo último que he leído es que las vacunas... No, es una cosa ya, es una vuelta de tuerca. Es que no es que las vacunas tengan dentro un chip de Bill Gates para que Bill Gates siga nuestros movimientos, que es un tema apasionante para escribir una ficción, ¿no? Sino que los que se han vacunado son contagiosos y hay que mantenerse lejos de ellos porque se ha dado el caso de mujeres que sangran entre menstruaciones cuando han estado demasiado en contacto con personas que se han vacunado las tres veces del COVID, ¿no? Pero, por favor, esta persona, ¿por qué no ha escrito una novela con ese material tan fantástico? Entonces, a eso me refiero cuando digo que la irrupción de la tecnología, el populismo, la desinformación, lejos de ser trens monstruos contra los que hay que combatir, como San Jorge contra el dragón, lo que tenemos que hacer es utilizarlo en nuestro beneficio porque ahí hay una mina. Hay una mina que... Sí, pero es una mina para autores de ciencia ficción. Porque las mentiras son tan gordas que tragarte eso, sí, con la ciencia ficción y con el humor, sí lo consigues. Pero si llevamos toda nuestra vida de escritores y haciendo creer a la gente cosas que no han sucedido en realidad, ¿quiénes son los mayores productores de fake news que los escritores, al fin y al cabo, no? Si uno echa la vista atrás y se informa un poco de cuál es el origen de la novela, el origen de la novela es en realidad el impulso por sustituir a la historia. Bueno, de hecho, en español, eso es bien curioso, en español, al contrario que en otras lenguas, la palabra historia significa una cosa y lo contrario. Otros idiomas tienen dos palabras para distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? En inglés está history y story. Pero nosotros llamamos historia a lo que es verdad pero también a lo que es una sarta de mentiras. Es decir, ah, no me cuentes historias, ¿no? Bueno, está como un poco en nuestra propia cultura esa... Bueno, lo que nosotros ahora criticamos como fake news. Un escritor es un... Sí. Un fabricante de fake news socialmente admitido, ¿no? En cierto modo, ¿no? Socialmente admitido pero también en esas fake news intenta transmitir una verdad y por eso hay una conexión, yo creo, con los lectores cuando esa verdad se acaba transmitiendo en una novela, ¿no? Si fuese solo fake news en sí, yo no creo que hubiéramos sobrevivido como escritores tantos siglos, ¿no? Como escritores de ficción. La tecnología no puedes estar en contra porque la tecnología nos lleva... Es como decir que estoy en contra de la ciencia, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. No puedes estar en contra de la tecnología por sí. Yo, como digo, cuando voy al dentista estoy encantado de haber nacido en el siglo XXI porque tú imagínate a ese dentista en el siglo XVIII de machaca, ¿no? No hay anestesia, no hay nada. Y entonces no puedes estar en contra de la tecnología es como estar en contra de la ciencia. El populismo y la desinformación son dos cosas distintas que son también producto de una tercera revolución que es la que hemos vivido ahora que es la revolución digital que empieza a finales del siglo XX y que ha, de alguna manera, que ha trastocado las sociedades, ha dejado gente en la cuneta y ha promovido otra pero la gente que está en la cuneta es, digamos, el caldo de cultivo del populismo. Ya sea en Estados Unidos o ya sea en otros países, ¿no? Y ahí eso ha dado pie amplificado por la desinformación y por las redes sociales y por todo esto a situaciones pues como lo estamos viendo en todo el mundo y tampoco España está a salvo de esto, ¿no? Y eso sí que me parece a mí más preocupante porque, claro, un autor, como autor tú puedes hacer novela de lo que quieras, obviamente, y te puedes reír de todo, eso sí, pero es una solución siempre personal. Ahora, si hablas de manera general pues es preocupante, es preocupante el no estar seguro de que lo que estás leyendo es cierto o no, de lo que te están diciendo es verdad o no, de uno tiende a creerse cosas que luego a lo mejor no son. Pues esa especie de manipulación de la verdad, yo creo que sí hay que preocuparse por eso, yo creo que eso es algo que además se usa con cada vez más descaro y si no mirar a Putin, están ahí todos unas mentiras así de gordas y las dicen y la mitad de la gente se las cree y eso es la base ya de una especie de, ya no se crean bases electorales, se crean fans, adoradores de ese señor que dice unas mentiras y que van todos detrás, las mentiras de Trump, bueno, Trump es el ejemplo más claro, es que Trump es como de libro de esto, manual del populismo y la desinformación, lo que ha contado, la cantidad de mentiras que ha conseguido colar y que consigue colar, el problema es que las consigue colar todavía, que no hay un mecanismo para poder de alguna manera filtrar esto, porque si no hay una verdad, algo concreto con lo que hablar, como decíamos al principio, no, de qué hablamos, de qué discutimos en la sociedad, quiere decir, que tiene que haber un ruedo común, algo a lo que aferrarse, claro, si eso lo rompes para tu propio beneficio, para pescar y sacar tu rédito político, pues claro, dejas a la sociedad, ya, la democracia, por supuesto, que no sobrevive a esto, ¿no? Como decía, decíamos esta mañana que fue Leopoldo López, ¿no?, el que hizo un estudio hace poco, lo presentó en el National Endowment for Democracy y era que, decía que desde principios de siglo hasta ahora, a principios del siglo había 70% de la población mundial que vivía en regímenes autocráticos y ahora, 30 años después, es el 50%. O sea, hay como un 20% que en los últimos 30 años los países democráticos, libres, entre comillas, hemos perdido, ¿no? O sea, que están ganando, están ganando presencia, están ganando, nos están ganando la batalla a las autocracias en este momento, si lo calculamos por el número de gente que vive bajo regímenes autocráticos. O sea, este populismo lleva a que la gente se abandone y pida seguridad en vez de libertad y está pasando en demasiados sitios. Pues eso es un peligro y a mí me preocupa porque acabo de hacer yo un libro sobre Venezuela, pero Venezuela es un eslabón de esa cadena, digamos, donde se perfila cada vez más una asociación entre Rusia, China, Irán y luego todos los satélites, Bielorrusia, Myanmar, Cuba, Venezuela, que son países que se apoyan entre sí pero son autocracias que de verdad nos quieren fuera de juego, nos quieren muertos, volviendo el título del libro, es que nos quieren políticamente muertos porque ellos por supuesto no soportan este y ahí es donde todo esto confluye porque todo esto se hace con la desinformación, con las nuevas tecnologías, en el libro último que he escrito que es sobre Venezuela cuento, no es una historia mía, es de un periodista venezolano que se llama David Placer que vive en Madrid, un tío estupendo que ha hecho la investigación y cuenta cómo en Fuerte Tiuna que es el barrio de Caracas donde vive digamos la inteligencia chavista, el núcleo del poder, para conseguir controlar las redes sociales con dinero ruso abrir una especie de laboratorio enorme y hay 300 personas ahí metidas que están constantemente monitorizando lo que se dice, los bots, los trolls para desacreditar al oponente político y toda esa fábrica de malas noticias es muy eficaz al final porque mucha gente acaba creyendo, es una manera de dominarte por la información y a eso me refería yo que esto claro siempre se puede hacer una novela también de todo esto acabo yo de escribir un libro sobre Leopoldo López pero te quiero decir que es preocupante es preocupante y ¿qué podemos hacer los escritores? los escritores no pueden hacer muchas cosas porque pretender cambiar el mundo con un libro es pretencioso pero siempre siempre se puede hacer algo siempre puedes contribuir con lo que dices con lo que cuentas pero tampoco es lo que tú dices no es obligatorio en la literatura no tienes por qué tu compromiso cívico no tiene por qué reflejarse en tu compromiso como escritor pero si lo hace tampoco está mal te quiero decir no, no está mal pero es soy muy escéptico con respecto al pobre papel que pueda desempeñar muchos quijotes se tienen que escribir y se han escrito y no se ha destruido como digo a los viejos enemigos como para empezar a pelearse ahora con los nuevos molinos de viento que la pregunta que has hecho es yo creo clave y es lo que puede resultar un poco interesante en nuestra conversación es que podemos hacer que se puede hacer desde la escritura yo creo que desde la escritura se puede hacer poco si se puede hacer algo se puede hacer algo desde la lectura más bien buena parte de esto que tú has descrito con tanta exactitud y cuyo miedo yo comparto no sé si se podría remediar pero si se podría quizá disminuir si nosotros nos tomáramos en serio la educación de nuestros jóvenes y los educáramos en algo que consideramos que está pasado de moda pero que nunca ha estado tan nunca ha sido tan urgente como ahora que es eso que todos los que están aquí sobre todo los españoles conocerán también del instituto el comentario de texto el comentario de texto que el comentario de texto no era nada más que el análisis de lo que de un mensaje que he recibido por escrito y que yo tengo que decir quién habla por qué habla desde dónde habla qué pretende eso es una gimnasia como los abdominales abdominales para tener un poco el core duro y tal y la columna vertebral en sí no sirve para nada pero sí es un entrenamiento que podría podría servir servir de chaleco antibalas o de chaleco salvaviva ante la ingente cantidad de mensajes que recibimos continuamente en el día a día estamos recibiendo mensajes por todos los lados estamos recibiendo mensajes por todos los lados y al mismo tiempo estamos educando a una generación de jóvenes que tienen serias dificultades para entender textos escritos y por supuesto para producirlos Antonio me parece interesante eso que dices porque hace poco leí una noticia y me interesó mucho y me fui a buscar más información que decía que en Suecia se dieron cuenta Suecia había tenido una política como todos los países de entregar tablets y esto a cada uno de los alumnos y el Ministerio de Educación Sueco tomó la decisión contraria en los últimos meses porque decía que los que volvían al libro de texto que los chicos no sabían expresar ideas que tenían muchos problemas con la ortografía que no retenían que lo que leían en la tablet no lo retenían a diferencia de cuando lo leían en el libro y me pareció muy interesante y me llevó a la reflexión yo tampoco estoy en contra de la tecnología creo que la tecnología es buenísima pero no creen que especialmente en el sistema educativo en el mundo hubo una especie de frivolidad de decir como todo esto es nuevo tómenlo todo y que sin haber las cosas se prueban primero o sea nadie te da un medicamento si ese medicamento no hubo pruebas de laboratorio no tienen la sensación de que no hubo pruebas de laboratorio y que quizás ahora se estén pagando algunas consecuencias en los sistemas educativos especialmente de los países desarrollados que son los que tienen más dinero y que fueron los primeros que pudieron poner computadoras poner ordenadores poner tablets en ese sentido lo más mosqueante es la noticia que seguro que todos habéis conocido que los propios creadores de estos programas los que viven en Silicon Valley prohíben a sus hijos el uso de lo que ellos están inventando de los teléfonos móviles y de las tablets que había una entrevista que salió en Twitter no sé dónde de una nani una niñera una niñera que se ocupaba de los hijos de dos grandes empleados no sé si era de Apple o de Oracle y tenía instrucciones severísimas sobre todo que los niños que no vean la televisión que no cojan una tableta que no tengan acceso al teléfono y la niñera estaba como muy estresada para hacer cumplir eso porque no es nada fácil hacerlo cumplir tampoco si tenéis hijos lo sabréis ¿no? es verdad sí, sí bueno aquí mis hijos se han educado aquí en Andalucía y desde el punto de vista de un adolescente actual tiene que ser muy flipante el movimiento de los adultos en los últimos 20 años aquí en Andalucía mis hijos recibieron un ordenador gratuito en la primaria los colegios se llenaron de pizarras electrónicas durante en los últimos 10, 15, 20 años y ahora lo que se está debatiendo es si los móviles no pueden entrar en las escuelas ¿no? un adolescente tiene que flipar un poco de este movimiento de ida y vuelta de los adultos ¿no? lo que tú dices es exactamente eso efectivamente nos volvimos locos o los adultos de entonces se volvieron locos probablemente detrás de todo eso también había intereses económicos me consta que altos ejecutivos de Intel se entrevistaron con altos políticos de la Junta y bueno siempre hay detrás de todo eso intereses de tipo económico efectivamente yo creo que hemos equivocado completamente el rumbo de lo que se trata no es de que los niños de lo que los chavales sean competentes en el manejo de la tecnología algo que de natural van a serlo porque viven inmersos en ese mundo ¿no? sino de lo que se trata es precisamente de proporcionarles herramientas contra todos esos textos escritos es que parecía que nos habíamos que habíamos eliminado ya de nuestra vida la imprenta los textos escritos y sin embargo es cuando más presentes están en nuestra vida es decir las redes sociales no dejan de ser nada más que textos escritos hay fotografías y tal pero hay textos escritos lo que necesitamos es que nuestros jóvenes tengan las herramientas necesarias para analizar los textos el comentario de textos quien habla en este texto desde donde habla que me quiere decir que me quiere vender sobre todo y voy a desenmascarar las estrategias retóricas porque son estrategias retóricas para venderme un producto una mentira en el caso de la fake news o un producto en el caso de las corporaciones económicas pero yo creo que nunca como ahora ha sido más necesario la educación de los jóvenes suena como un poco delirante en la retórica en la retórica es decir en el manejo del lenguaje con algún fin último y lo que tenemos es exactamente lo contrario tenemos muchachos y muchachas que tienen alarmantes dificultades para entender un texto escrito y por supuesto para escribirlo eso me preocupa menos me preocupa mucho más el hecho de que sean ciudadanos tan vulnerables y tan sí tan vulnerables a los mensajes que toman como verdad la primera el primer mensaje que reciben sin preguntarse quién lo está emitiendo por qué lo está emitiendo es que no tienen las herramientas no tienen la cultura para poder la herramienta para poder saber lo que les llega no lo tienen y ahí es donde yo creo que todo esto de la escritura de la lectura no necesariamente las novelas no necesariamente la ficción pero sí las letras vivimos un tiempo en el que las ciencias han aniquilado el mínimo prestigio que hayan podido tener las habilidades humanísticas bueno pues yo creo que es que vivimos en un tiempo que está exigiendo otro tipo de preparación más allá de lo que es la preparación científica que es esto de lo que yo estoy hablando saber quién me está hablando por qué me está hablando desde dónde me está hablando y qué quiere y qué herramientas está utilizando para venderme lo que me quiere vender nuestros hijos es que ha cambiado pero es que ha cambiado la atención porque ha cambiado la atención porque leer en digital no es lo mismo que leer en papel lo que tú decías antes lees en digital mucho más rápido son noticias mucho más rápidas también y no penetras porque además en digital solo tienes un sentido que es la vista claro cuando tú estás leyendo un libro tienes el tacto también que está funcionando tienes el olor porque el libro huele la tableta no huele tienes algo que de alguna manera eso te ayuda a que en el cerebro se fije más que haya una impronta más del texto yo lo noto yo leo mucho en digital porque viajo mucho y no voy a llevar toneladas de libros entonces tengo un ebook vale me vale para la lectura digamos por placer pero cuando yo tengo que trabajar yo quiero un libro porque se me va a quedar el libro porque lo puedo manipular mejor ir para adelante para atrás puedo escribir puedo poner notas rápido es verdad que se puede en el digital pero no te queda igual a mí no he conseguido yo eso solo consigo leer por placer en el digital y los libros para trabajar y para cuando quieres estudiar algo tienes que hacerlo en un libro tienes que leerlo en un libro y tienes que poder anotar y poner post-it y orientarte en esa información que te proporciona los libros y yo veo yo tengo un hijo que no ha abierto un libro en su vida es así mi hija un poco pero mi hijo un poco y es como que que eso de los a mí me ven como no sé no sé cómo te verán a ti pero es que a mí me ven como un personaje del pleistoceno a mí me ven como un filatélico claro o como yo veo a los filatélicos yo creo que es un poco la deriva es la deriva un poco de la literatura a unos señores que se dedican una actividad como yo cuando veo cuando paso yo he vivido aquí cuatro años en Málaga y paso por allí por una tienda de filatelia que hay en paralela a la avenida de Colón se llama a la avenida de Colón y cuando yo veo a ese hombre allí dentro de su garito con las monedas y con los sellos tengo la misma sensación que yo creo que tiene mi hijo cuando me ve leer libros es una cosa especializada sin duda apasionante pero que a ellos no le dice absolutamente nada lo que decías de la lectura a mí yo no tengo mucho perjuicio con respecto al libro electrónico cualquiera que haya hecho una mudanza sabe que es una bendición que buena parte de la biblioteca esté en el aparato y no en las estantes de la librería me parece más curioso no estoy en contra en principio digo que me parece más curioso para reflexionar el auge creciente de los audiolibros de los audiolibros porque la experiencia no es la misma no es lo mismo leer un libro sea en digital o sea en papel que escucharlo ni siquiera si yo tuviera que escribir una novela y tuviera la seguridad de que solamente va a ser escuchada no la escribiría igual que si la fueran a consumir leyéndola pero tú crees que hay gente que escucha las novelas sí hay mucha gente cada vez más cada vez más esto fue un fenómeno en una época tenía hace muchos años un amigo ciego entonces el amigo me pedía que le grabe en casetes entonces yo leía y grababa y siempre me quedó como con la idea de que era no se me ocurre que alguien escuche una novela como si fuera una radionovela pues es un fenómeno que empezó a crecer sobre todo en los países anglosajones y en particular en Estados Unidos que es un país tan grande que hace que la gente vaya muchas horas en coche y entonces ponen el libro y lo van oyendo pero ahora cada vez más por los datos que a mí me hacen llegar mis amigos en las editoriales y tal crece mucho crece con sorprendente rapidez la gente que va caminando o haciendo deporte y va escuchando una novela yo no podría escucharlo pero claro es una experiencia diferente estaría pensando en mi próximo libro más que escuchar es una experiencia muy diferente como escritor y como lector no digo que sea mejor ni peor de hecho la literatura en realidad se ha consumido durante más tiempo de esa manera que como la consumimos nosotros por escrito incluso hubo un tiempo en el que la lectura de libros era una cosa muy parecida a nuestro cine había alguien que leía y los demás escuchaban era una experiencia comunitaria incluso o sea que no no es que estoy en contra digo que me parece un motivo de reflexión el hecho de que esté creciendo mucho el número de no iba a decir de lectores pero ya no se pueden llamar así de oyentes o de es como los podcast también es forma parte del mismo podcast si te quieres una clase de algo en concreto pues te escuchas un podcast es como hay algunos que son muy buenos hay un programa en la cadena SER que yo les recomiendo que se llama Un libro una hora sobre todo si alguno de ustedes tiene insomnio como es un programa que emiten por la noche y es un resumen del libro y comentarios de manera que cuando tú terminas al final de la hora eso te da la impresión peligrosa de que has leído la regenta o Madame Bovary y no solamente el libro sino la crítica o sea en una hora es un síndrome peligroso es como el síndrome de las fotocopias cuando éramos estudiantes que consistía en que cuando tú haces la fotocopia tienes la sensación de que ya te has aprendido la fotocopia pero es equivocado quería preguntarles acerca porque hablamos de los populismos las autocracias pero bueno nosotros en la cátedra recurrentemente tratamos el tema de la teoría de la cancelación y lo planteo porque estamos hablando de la tecnología en general los fenómenos de cancelación se dan luego por manadas de gente como apedreándote virtualmente por decir algo y para hablar de nuestro festival anteayer me sorprendió estaba escuchando la conversación que tuvo Raúl Tola aquí el director del festival con Joyce Carol Oates y ella en un momento dice que no le parecía muy bien que los blancos hicieran películas sobre negros o que escribieran historias sobre negros cosas que en general a mí me parece una chorrada porque digo no o sea cada cual escribe lo que se le da la gana porque ella decía bueno hay como una apropiación cultural como un blanco como se siente un negro que vivió determinadas cosas cuando ve que un blanco que no las vivió está escribiendo una historia que sucede por decir en algún lado en un campo de esclavos y me quedé pensando y luego se lo dije a Raúl y claro llegábamos a la conclusión de que quizás ella no piense eso lo que pasa que vive en Estados Unidos es profesora en una universidad en Princeton y si no dijera eso o pasa un maltrato digamos desde la muerte cívica hasta la muerte literaria pasando por perder un empleo o sea como esto tiene que ver con la tecnología tiene que ver con porque justamente si pensamos lo que le pasó a G.K. Rowling por ejemplo fue básicamente por redes sociales al punto de amenazarla de muerte porque era transfóbica y no sé siempre hay algo que porque ustedes son escritores escriben historias pero también son sujetos de opinión o sea cuando sacan un libro les hacen una entrevista aquí están opinando no están leyendo su libro ¿cómo funciona en el mundo libre ya no digo en las autocracias en el mundo libre la autocensura a partir de estos fenómenos? Es una cuestión interesantísima peleaguda también ¿no? A ver varias cosas la primera que me interesa mucho ¿puede un blanco escribir sobre negros? ¿puede un negro escribir sobre blancos? ¿puede un hombre escribir sobre mujeres? Yo si hubiera estado no estuve presente en eso pero me hubiera gustado preguntarle a Carol Joyce si ella cree que una mujer puede escribir en primera persona sobre un hombre que tenga hiperplasia benigna de próstata o maligna ¿no? Seguro que sí ¿y si lo aceptamos? ¿no? Yo sí yo lo acepto totalmente y lo leería con muchísima curiosidad una novela escrita por una mujer en primera persona en donde el protagonista le diagnostican un cáncer de próstata tiene que tienen que extirparle la próstata y todas las consecuencias que trae aparejadas la extirpación de la próstata me encantaría leer esa novela me encantaría leer esa novela escrita por una mujer no solamente no solamente estoy a favor de eso sino que me parece que es la verdadera riqueza de la literatura me da igual quien lo escriba la novela funciona o no funciona si yo consigo si yo consigo vivir la experiencia somos o no somos Madame Bovary cuando escribimos cuando leemos esa novela es la pregunta que nos tenemos que hacer es como reprocharle a Flaubert haber escrito la historia de Madame Bovary pero yo creo que la pregunta es soy yo ese personaje me ha conseguido este autor que yo me ponga porque de eso se trata un poco la literatura la literatura es una gran generadora de empatía vivir unas vidas que no son las nuestras tener un punto de vista que nunca tendremos salvo que un tipo o una tipa con talento sea capaz de crear un personaje y nosotros veamos el mundo a través de unos ojos que en ningún caso podríamos ver a mi me lo han preguntado muchas veces que como he podido yo contar la historia de Anita Delgado y toda su historia sentimental digamos esta malagueña por cierto que se casó con el marajal de Capurtala y que acabó viviendo en la India siendo tío pues claro que puedes pues estamos es como si no sé que ahora en pleno siglo XXI se hagan estas preguntas como curioso porque parece que ya estaría esto superado pues no y te contaba esta mañana contaba lo de mi prima que es una escritora en Francia que publica un libro que se llama Belle Green sobre una señora del siglo pasado que llegó a ser la coleccionista del no me acuerdo el nombre de este coleccionista norteamericano muy rico que hay un museo ahora en Nueva York y ella había nacido de padre y de madre negra pero tenía facciones blancas pero era negra entonces bueno consigue vivir que no la descubran y llega a ser una gran señora de la cultura y de las artes en Estados Unidos bueno pues una semana antes de que ese libro se publicase en Estados Unidos sale otro de la competencia escrito por una mujer negra entonces ya mi prima entendió que el suyo estaba muerto matado porque este pensamiento políticamente correcto no acepta que una señora blanca de París escriba sobre una negra de Nueva York en el siglo XIX pero una autora negra sí puede pero llegar a ese punto es triste por lo menos hay que decir que no tiene sentido porque es replantearte toda la literatura desde que ha empezado es que la literatura no es eso bueno no puedes meterla ahí en encajonarla yo puedo entender por qué a alguien se le ocurre cuestionar eso en un momento dado de la historia eso lo puedo entender la mayor parte de los escritores a lo largo de la historia han sido hombres los que han contado la historia de los hombres y de las mujeres son los hombres es normal y es perfectamente comprensible que un momento alguien levante la mano y diga un momento hasta qué punto es razonable que un señor nos hable de los problemas de los señores y también de las señoras yo entiendo que eso en algún momento haya que cuestionarlo pero bueno mi respuesta es esa mi respuesta es que sí hay que cuestionarlo pero adelante que los hombres escriban sobre las mujeres los mujeres sobre los hombres los negros sobre los blancos los blancos sobre los chinos y así porque no tiene nada que ver el éxito de un libro con el sujeto que lo escribe sino con el resultado que hay ahí ese señor ese personaje consigue que yo vea el mundo a través de sus ojos o no lo consigue la segunda cosa la segunda cosa que planteas que no la quiero eludir porque me parece interesante y sobre la que no tengo tampoco una posición muy clara tampoco que es sobre si los escritores nos censuramos a la hora de escribir en este ambiente un poco de se podría llamar fácilmente inquisitorial pero no es cierto no es inquisitorial yo creo que es sencillamente hay más gente opinando hay más gente opinando hay más gente opinando lo que ocurre es que lo que antes no pasaba de ser una charla de un bar hoy se convierte en una charla multitudinaria antes eran los cuatro amigotes decían no vamos a volver a comprar una novela de Javier Moro o de Antonio Orejudo y eran cuatro pero ahora son cuatro mil porque se comunican más rápidamente pero el fenómeno es el mismo es un grupo de personas que dicen no me gusta la novela de Orejudo no lo voy a volver a leer en la vida ya está lo que ocurre es que ahora eso se multiplica por 54 mil o sea que no es estrictamente hablando la inquisición es decir el poder que ejecuta a quien no cumple la ortodoxia eso es lo que era la inquisición pero es un poquito así porque te crucifican mira lo de J.K. Rowling porque ella ya es muy famosa y le da un poco igual pero te puede pasar puede pasar si le pasa a un escritor que está empezando lo de J.K. Rowling lo destruye lo destruye lo fulmina porque hay esa especie de pensamiento único que no te puedes desviar ni un milímetro porque cuidado es políticamente incorrecto entonces ya si no bañas en la libertad completa para poder escribir tu mensaje ya no pasa el objeto mismo de tu trabajo no tiene mucho sentido pero por lo que yo sea Rowling sigue escribiendo y creo que sigue ganando dinero la pasó mal la amenazaron no es tan grave no estoy defendiendo pero también estoy restando un poco de dramatismo al asunto hay como una especie de leyenda urbana según la cual si incumples las normas no escritas de la corrección política estás acabado como escritor menos Lobos me parece a mí no es para tanto creo que no es para tanto yo no conozco a nadie cuya vida y eso es una historia muy novelesca cuya vida haya sido arruinada por las redes sociales igual existe yo digo que no lo conozco ahora bien me interesa mucho más otro problema me interesa más el asunto de si nosotros los escritores independientemente de cual sea nuestra posición ideológica sobre esto nos autocensuramos o no esto si me parece importante yo creo que es inevitable que la historia el contexto histórico en el que tú has nacido te influya ¿se llama eso autocensura? no tú no te autocensuras bueno pero soy muy consciente de en qué mundo en qué mundo vivo y si me autocensuro pero a lo mejor me autocensuro no por lo que vayan a tuitear no sé quién no sé cuántos sino porque estoy pensando y esto lo hacemos todos los escritores en quién va a leerme tú estás pensando en tu amigo o en tu familiar o en tu público o en tu lector ideal y va a decir no esto no lo voy a escribir porque va o sea forma parte yo creo del proceso de escritura eso que se puede llamar autocensura en mi caso por ejemplo que yo tengo la desgracia de ser profesor además de escritor eso es una desgracia porque cuando estás escribiendo siempre asoma por encima del hombro el profesor ¿me autocensuro? claro que me autocensuro porque conforme estoy escribiendo está mirando por encima del hombro el profesor de literatura diciendo esto es una puta mierda esto esto no sé dónde vas con esto está interpretando al mismo tiempo que yo estoy escribiendo y eso es penoso ¿me autocensuro? claro que me autocensuro creo que todos los escritores nos autocensuramos pero que eso necesariamente no es malo que eso forma parte del proceso luchar contra algo que se te ha ocurrido y que piensas porque todos tenemos en la cabeza a nuestros lectores o a nosotros mismos como lectores si esto va a pasar en algún momento el filtro el filtro que yo mismo me pongo o que me ponen mis lectores ideales creo que sí la respuesta por ser así breve la respuesta es si nos autocensuramos si nos autocensuramos pero eso no es dramático me parece creo que forma parte también y que creo que le ha ocurrido a todos los escritores de todas las épocas para mí de hecho los escritores que admiro son los escritores que han entendido muy bien cuál era el mundo en el que vivían y el mundo en el que escribían y lo han utilizado en su propio beneficio pues no sé a mí me gusta mucho por ejemplo la novela del siglo XIX europea pues aquellos escritores se encontraban también con un panorama bueno en cierto modo muy parecido al nuestro en el sentido de que solamente leían el público lector era básicamente femenino los hombres habían desertado de la lectura entonces se encontraban con un público eminentemente femenino ¿qué leían las mujeres del siglo XIX entonces mayoritariamente? pues un género que se llamaba folletín un folletín de amores y tal y ¿qué escribe Balzac? ¿qué escribe Dostoyevsky? ¿qué escribe Flaubert? ¿qué escribe Galdós? ¿qué escribe Clarín? escriben folletines en realidad escriben folletines lo que ocurre es que son folletines que tienen una complejidad narrativa que van más allá pero formalmente son folletines entonces a eso me refiero con lo de utilizar el mundo en el que han caído en tu propio beneficio ellos han dicho yo quiero vivir de la literatura ¿aquí quién lee? ¿aquí leen mujeres? ¿qué quieren leer las mujeres? folletines ahí va un folletín pero claro un folletín bien hecho bien hecho y con un calado que va muchísimo más allá de ese género lo trasciende y habla no ya de amores contrariados sino de aspectos muy profundos de la vida del ser humano entonces creo que todos los escritores de todas las épocas han caído en un momento histórico con unas determinadas características y lo que tenemos que hacer es llorar menos y tratar de utilizar en nuestro propio beneficio el mundo en el que hemos caído que es este como el de Flaubert fue el de Flaubert y el de Cervantes fue el de Cervantes porque no hubo nunca un tiempo en el que todos los seres humanos lo primero que hacían al levantarse era leer unas páginas de poesía y luego un pasaje de la odisea y eso no ha existido nunca la literatura ha sido siempre una cosa minoritaria una cosa residual y la mayor bueno y tenemos mucha suerte hoy todo el mundo sabe leer pero cuando Cervantes escribía la mayor parte de la gente no sabía leer eso sí que es terrible imagínate que nosotros estuvimos escribiendo y más del 90% de la gente no supiera leer esto sí sería verdaderamente dramático y a pesar de eso estamos aquí quejándonos no, yo creo que yo creo que no estamos constantemente corrigiéndonos ahora autocensurándonos no sé yo por las ideas no creo que no lo tomo en cuenta no sé a lo mejor es inconsciente pero de manera consciente no lo veo corrigiéndose constantemente pero es lo mismo es una forma de autocensura si quieres pero es una corrección constante de tu texto porque vas constantemente cambiándolo mejorándolo puliéndolo y tirándolo a la basura a veces en relación a lo que decías Antonio no todo es ser pesimista como decíamos hoy como decía Churchill es mejor ser optimista porque ser pesimista no sirve para nada no vale para nada las redes sociales tienen en este momento una capacidad de hacer daño muy grande pero tienen una capacidad de defender la libertad muy grande o sea si uno ve por ejemplo la lucha de las mujeres en Irán yo todo lo que sé de la lucha de las mujeres en Irán lo descubrí por las redes sociales porque descubrí a quienes tenía que seguir a Masi Alinehad que es una una activista importantísima y a cuatro o cinco cuentas más y me enteré cosas que no me enteraría leyendo El País El Mundo del ABC no sale o sea hay algo bueno yo sigo en Twitter a Navalny me interesa Navalny estoy preocupado por lo que le pasa a Navalny la manera que tengo de enterarme es porque hay una cuenta de Twitter que él le debe contar al abogado y el abogado tuitea frente al oficio de escritor quiero ver qué piensan ustedes porque yo creo que también hay una cosa interesante que es la relación con el lector sin intermediación o sea antes de las redes sociales ustedes sacaban un libro y el lector leía la entrevista que le hacían periódico ahora si son activos en redes sociales un lector de cualquier lugar del mundo te puede decir lo que piensa que lo dicen ¿cómo lo ven eso? yo recibo una serie de insultos importantes por el último libro por parte de los chavistas venezolanos que no me perdonan que haya escrito el libro de Leopoldo López que me llaman payaso que dicen que he cobrado dinero por escribirlo que lo he hecho por encargo pero he recibido muchos mensajes de estos haters lo que llaman haters y eso me pasa por meterme en un asunto actual y polémico que no debería ser polémico pero bueno que en todo caso que es actual y eso pasa y yo recibo mensajes de lectores de todo el mundo lo que pasa es que afortunadamente la mayoría son de empatía son simpáticos son mensajes que confirman que lo que uno quiere hacer con una novela que es apelar a la emoción del lector lo has conseguido pero se has tocado el corazón y te dicen he leído su libro y aquí me ha pasado lo mismo y no sé qué y la historia me ha emocionado y he llorado y esos recibo son la mayoría es más difícil que a alguien que no le guste el libro te escriba pero en este caso como es político el tema pues yo he tenido siempre una relación con la realidad digamos muy peculiar porque mis libros son basados en historias reconstruidas reales que han pasado entonces he tenido siempre problemas cuando se trataba de personajes que estaban vivos el marajá de Capurtala el bisnieto el marajá de Capurtala ha querido si me hubiera podido quemar vivo lo hubiera hecho montó un escándalo llegó hasta la Guardian en Inglaterra que por qué había contado lo que había contado en ese libro que cómo es que había contado la historia de su bisabuelo con aquella española de baja de baja estofa bueno una serie de cosas tremendas luego cuando hice el libro de Sonia Gandhi hubo escenas en Nueva Delhi donde quemaron mi efigie qué fantástico es eso fantástico sí fui el Salman Rush de español durante el cuarto de hora y la realidad es que al final me hicieron una campaña de publicitaria que ninguna editorial te podría haber hecho y me hice muy famoso en la India por eso pero nadie sabía por qué porque no había realmente nada más que un tema político no querían que saliese el libro en ese momento en la India y lo boicotearon metiéndome miedo diciendo que me iban a llevar a juicio pero no había nada en el fondo porque yo ese libro lo hice muy documentado y hubiera podido decir mira esto sale de aquí esto sale de esta entrevista esto sale de esta revista esto sale de este libro yo creo que eso lo vieron y nunca me llevaron a juicio pero sí crearon un ambiente para que el libro no se distribuiese en la India en ese momento no les interesaba que contase los orígenes humildes de Sonia Gandhi que ellos asociaban a la familia reinante digamos a los Nehru fue todo un problema político pero claro tú estás ahí viendo como queman tu efigie y de repente queman un saco de patatas y ese soy yo y lo ves en la tele y el embajador llamándome pero ¿qué? ¿por acá has escrito? tienes que venir aquí a dar explicaciones y digo no voy a ir ahora a dar explicaciones te aseguro que ahora estuve tres años sin ir a la India pero siempre he tenido de hecho cuando decidí escribir el libro sobre el que me valió el planeta lo del primer emperador de Brasil el nacimiento del estado brasileño lo hice porque ya quería escribir la historia de alguien que estuviera muerto hace mucho tiempo para que no me diesen la tabarra porque siempre claro cuando está la gente y ahora con el último libro que es la historia de Leopoldo López y de Venezuela los últimos diez años que es muy muy actual y todo basado en entrevistas a la familia una reconstrucción de lo que ha sido la vida de esta familia en los últimos diez años pero por dentro pues no te puedes imaginar la cantidad a mí me hace gracia porque ¿cómo reaccionan diferentes estamentos de la sociedad de lo que estás contando? porque claro hay unos opositores en el libro que salen pero no están contentos con lo que se dice y como es el único documento hoy en día sobre Venezuela en los últimos diez años porque no hay otro pues resulta que les molesta vinieron unos de Capriles a decirme oye ¿y esto? ¿cómo es posible? ¿de dónde lo has sacado? ¿pero qué? ¿deberías de informarte mejor? no, no si estás muy bien informado si ya está lo que está dicho está dicho y luego están los haters típicos que por eso no lo puedes cambiar esos están de toda la vida eso es así eso es la experiencia de todos los días digamos al final el mayor cancelado del mundo fue Rushdie y no había Twitter y no había Twitter yo hubo un tiempo en el que tuve todas las redes sociales y hoy no tengo ninguna no tengo ninguna podría hacer aquí una explicación teórica y muy intelectual o pero en realidad la razón por la que por la que por la que no tengo redes sociales asociadas a mi perfil de escritor es porque a ver el contacto con los lectores que aparentemente parece una cosa como muy saludable a mi me hace daño a mi a mi una sola crítica negativa me puede hacer abandonar la escritura no quiero pensar ya si me queman en esfigie si me queman en esfigie de verdad te importa si me afecta mucho me afecta mucho si 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 no o sea que decir podría contar otra cosa pero me afecta mucho y sé que el el oficio de escritor tiene una exposición pública y debería haber desarrollado una una resistencia mayor pero no no lo he conseguido y entonces he preferido he preferido vivir en la ilusión de que de que lo que escribo entusiasma a todo el mundo y ya digo que no soportaría haber sido representado por un saco de patatas y y que me quemaran en en la plaza pública entonces pero entiendo entiendo que esa a ver creo que está un poco sobrevalorado el contacto personal del escritor y el o sea a ver como explico esto García Márquez o Vargas Llosa por poner el ejemplo del 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 escritor que da nombre a quien nos invita aquí en realidad no existe o sea Vargas Llosa es un cúmulo de textos mi relación con Vargas Llosa no es una relación con Vargas Llosa con DNI que no sé si tiene DNI supongo que sí DNI tal tal con licencia fiscal XX lo que sea mi relación con Vargas Llosa es mi relación con una serie de textos que ha escrito Vargas Llosa ese es Vargas Llosa para mí yo no sé ni quiero saber nada de su vida privada yo no tengo una relación con Vargas Llosa como tengo con mis amigos para mí Vargas Llosa o Cervantes me da igual es un conjunto de textos eso es lo que es para mí un escritor entonces a mí me gustaría que mi relación con mis lectores fuera también así yo soy una persona y luego tengo un perfil de escritor que es un conjunto de textos Antonio Arejudo de cara a mis lectores es un conjunto de textos no es una persona no es una persona entonces pero no te gusta cuando vienen en una feria y tal te dicen siempre cuando me he matado de risa con su novela si son elogiosos sí porque haya solamente uno que diga algo negativo ya me hunde ya te digo que yo no soportaría lo de ser quemado en el fijo que por otra parte me parece admirable o sea admirable bueno vamos a ir terminando pero quería saber primero si si tenían ganas de preguntar si si en el público tenía alguna inquietud si querían comentarles algo a los escritores estamos abiertos a a escuchar sus preguntas qué tensión qué tensión pues así nos sentimos aquí sí ah muy bien no tenía pregunta pero bueno claro por romper el hielo muy bien yo agradecer un poco la charla porque ha sido muy interesante evidentemente los ah perdón bueno por romper el hielo creo que la la charla ha sido muy interesante con dos puntos de vista creo que diferentes y que y los dos pues nos han transmitido bastante ideas creo que tecnología populismo y desinformación podríamos estar aquí hablando años yo comparto un poco lo que habéis dicho que los los escritores o sus novelas nos hacen vivir otras vidas y creo que no son para luchar ni contra el populismo ni contra la desinformación sino un poco lo que decía Antonio del compromiso ciudadano que tiene que ir por ahí y yo creo un poco por no extenderme porque como digo no tengo preguntas agradecer un poco este tipo de festivales que nos nos hacen abrir un poco los oídos y y estar atentos a a las ideas de personas que estáis digamos en otros ambientes y trabajáis en otros estatus en otros estamentos simplemente era la reflexión que quería compartir con vosotros y y agradecer este rato tan agradable muchas gracias muchas gracias muchas gracias espera que te dan el micrófono quisiera darle la enhorabuena a Antonio Orojudo para que siga escribiendo así no se desmotiva y decirle que me parece excepcional su obra narrativa y me gusta muchísimo pero por otra parte quisiera preguntarle a los dos escritores porque estamos viviendo un cambio en la forma de percibir todo las series de televisión el cine los vídeos de youtube del tipo que sea que les podemos dar mayor velocidad y luego multitud de textos que se escriben que leemos muchísimo en twitter en x o en whatsapp si creen que en el futuro va a haber novedades narrativas estilísticas en la que incluyan la forma en la cual por ejemplo multitud de personas con los diálogos que se establecen la forma de narrar y muchas veces tan caótica basta tener un chat de padres para comprobar cómo el asunto va perdiéndose en divagaciones múltiples que no va a ninguna parte si todas esas nuevas formas de narrar que la tecnología nos ha brindado muchas veces las surdas que pueden provocar equívocos como hicida si son aplicables o si creen que en el futuro distintos escritores porque yo cuando pienso en ventajas de viajar en tren pienso que usted introdujo grandes novedades narrativas que a mí me gustaron muchísimo especialmente pero entonces si creen que las nuevas tecnologías van a impulsar un nuevo estilo nuevos estilos narrativos ya han empezado hay una nueva clase de novelas sentimentales que se escriben con inteligencia artificial con la fórmula de hecho el otro día me lo contaron los de Planeta y hay una una señora que firma no se sabe si señora o señor y todos los libritos son libros pequeños pero son novelitas sentimentales y está todo hecho con inteligencia artificial una fórmula te metes la información y te la da o sea eso ya ha empezado pero de ahí novedades estilísticas es otra cosa bueno a ver es que la pregunta parece simple pero tiene mucha complejidad porque muchas de las supuestas innovaciones en realidad son exigencias del mercado para vender más ejemplares una de las últimas catástrofes que nos ha sucedido en el mundo de la literatura es que la lógica del capitalismo se ha adueñado de lo que tendría que seguir siendo la lógica de la literatura que es exactamente opuesta a la lógica del capitalismo la literatura crea objetos que tienen el deseo de perdurar en el tiempo exactamente lo contrario que los frigoríficos que tienen que romperse al cabo de un determinado tiempo dejar de funcionar la literatura un objeto literario un buen libro es un libro que dura muchísimos siglos exactamente lo contrario pero lo que tenemos ahora es una la literatura como todos los aspectos de la vida la vivienda todo se rige por la lógica capitalista y una de las exigencias de esta nueva lógica son las series el otro día hablando con una escritora de novela juvenil me confesaba que las editoriales exigen a los escritores de literatura infantil libros que puedan ser continuados ad eternum en el ejemplo de las series de televisión pero eso que es se podría decir es una novedad estructural o algo así libros que no terminen en el libro sino que puedan es una exigencia del mercado hazme un libro un libro que tenga éxito y que además pueda tener 54.000 continuaciones supongo que usted se refería más bien a cuestiones de estructura interna inevitablemente usted ha mencionado algo que es bien curioso que son los muchachos que ahora ven los vídeos de youtube o incluso la serie de televisión dándole a la marcha rápida es bien curioso porque por ejemplo a mi hija le parecen ya lentas las películas normales bueno las de blanco y negro las nuevas de colores bueno y tal le dan al botón para hacerlo más rápido evidentemente eso supongo que acabará teniendo algún tipo de reflejo en la estructura narrativa es decir narraciones que tengan una velocidad más mayor que la eso ya ha pasado con la novela negra el auge de la novela negra en España ese tipo de cosas las novelas policiacas y tal es un poco eso la arquitectura más rápida ya estamos en eso no no sin duda el mundo cambia técnicamente y eso tiene un reflejo obviamente en los productos culturales que se ofrecen seguro bueno si no hay más preguntas vamos terminando y agradecerles que hayan venido a esta charla tercera edición del festival escribidores muchas gracias Antonio Javier Moro muchas gracias muchas gracias muchas gracias